breves del espectáculo camilo desde adolescente levantaba pasiones conoce el beso más raro de su vida hola les comento que después de que camilo echeverry lanzara una nueva versión de su canción el mismo aire al lado de pablo alborán ambos han realizado algunas entrevistas donde aparte de hablar de su nuevo éxito también han revelado algunos detalles curiosos como confesar cuál ha sido el beso más raro que han tenido regresando al tema el mismo aire el origen de esta colaboración nació después de que el español subiera un vídeo a su cuenta oficial de instagram interpretando dicha canción tras esto el colombiano quedó tan fascinado que se pusieron en contacto para lanzar esta nueva versión juntos pablo alborán dijo esta es una canción que duele porque es el momento en el que te das cuenta de que has amado tanto a una persona y después no puedes ni decirle hola cómo estás ese dolor lo ha sentido se podría decir que casi todo el mundo pero está escrita con un lenguaje directo y sencillo y no se necesita más comentó alborán y aunque camilo se encuentra en una de las relaciones más estables y románticas del espectáculo para la canción se inspiró en una antigua relación el esposo de eva luna lo explicó así cuando escribí el mismo aire sentí que estaba contando la historia de alguien más pero cuando la escuché me remontó también a la ruptura más fuerte de mi vida hace muchos años admitió el colombiano por otro lado cabe destacar que durante una entrevista camilo y pablo fueron cuestionados acerca de cuál ha sido el beso más loco que han tenido por lo que camilo expresó cuando yo tenía como 14 años acababa de salir en un programa de televisión de pronto una chica que trabajaba en radio y que estaba en el ascensor conmigo se volteó y me besó y era una señora me besó me robó un beso relató camilo y aunque detalló que era una señora quien lo había besado echeverry admitió que lo recuerda con mucho cariño ya que dijo yo lo recuerdo como algo precioso expresó entre risas el intérprete de tú tú tras la fuerte confesión del esposo de eva luna la entrevistadora le pidió a pablo alborán que superara la anécdota de camilo y alborán lo contó así recuerdo que era muy chiquito creo que tenía ocho o nueve años y fue en el colegio era detrás de los comedores y había como un ventanal que se parece de hecho muchísimo al ventanal del videoclip de camilo donde estoy ahí en la ventana había como cristales de colores y ahí recuerdo que llegó una niña que se llamaba sandra estaba bastante despierta y era mayor que yo y me dio un besito ahí detalló pablo y bien ahora pregunto cuál fue tu beso más raro que recuerdes escríbelo en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a este canal soy marco Antonio Velázquez hasta la próxima